¡Suscríbete al canal! Es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. Señores, ya podemos conocer las formaciones. Bueno muchachos, el tiempo de actitud, el tiempo de Orange Time. Está todo listo, el partido en marcha. ¡No señores! Le pegó durísimo la pilota. ¡Otic! 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 ¡Kostic! ¡Otic! Otro taso largo. Le dio muy fuerte ese balón. Casemiro. Gran pase. Atención, esta es muy buena. Ture. La juega hacia adelante. Álava. Nacho Fernández. Cruza y gana el balón. Perfecto. Brillante, señores. Ture. Ginterger. Ture. Ginterger. Kost. Rode. Rode. Carvajal. La tira hacia adelante. Ture. Tost. Silva. Pelotazo largo a dividir. ¿Y quién se va a atrever a agarrar ese balón? La tira hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atenta. Ture. Ture. Ginterger. Rode. Nacho Fernández Toni Kroos Vince McMahon Así desperdicia la chance con ese centri precisa Rudiger abre el juego con el pelotazo Ahí está Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Ese fue un excelente pase en profundidad Excelente pase en profundidad Mostró una enorme visión de juego Y una muy buena anticipación Kim Terger Rode Pase largo por arriba de todos Panicross La saca larga hacia afuera Qué bien se demarcó para recibirla por afuera Otra oportunidad No llega nadie ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con su compañero por ese mal centro Rode Ture Rode A ver quién va La pelota salió Se la saque de arco Es un pase que rompe la defensa Quiso irse solito pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Benzema Muy flojo ese centro Imposible de llegar Infracción Falta Tiro libre Manda la pelota hacia adelante Mete con todo y saca el balón Es lateral No quiere complicaciones Y la saca al lateral La cruzan al medio Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición La manda hacia adentro A lo largo por arriba Ya pasaron 15 minutos Eintracht Frankfurt Sigue sin rematar al arco Escuchen eh Baja el murmullo desde las tribunas Es importante mantener la posición Pero sin ningún Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Ture Rode 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 La pelota salió y el saque lateral Dos Costich Cortó el balón Pone Pone cross Ah no Impresionante cruce Carvajal Rudy Rudiger Pase largo al hueco Finalmente El arquero tiene el balón Tira un pase largo Alaba Cambio de frente Directo un compañero Costich Balón largo hacia adelante Balón largo hacia adelante Ture Manda la pelota hacia adelante Costich Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Pone cross Busca un compañero La pelota se va arriba del travesaño Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza para convertir Ginterger Manda la pelota hacia adelante Nacho Fernández Nacho Fernández Pilotazo largo Ginterger Ginterger Centro, se sacó la pelota de Encina. Kostic. Kinterger. Rode. Tost avanza con todo por la izquierda. Kinterger. Rechaza la pelota, bien defendida. Le va a dar de ahí. Pelotazo largo a dividir. ¡Kinterger! 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 Abre en el juego con ese pase. Ahí va el centro, va. ¡Kinterger! ¡Kinterger! Carvajal. Rudiger. La distribuye por el costado derecho. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Al ras del piso. Buen despeje. Estuvo rápido y atenta. ¡Kinterger! ¡Kinterger! Silva. Solo. La juega larga, cerquita del córner. Cortaron justito esa pelota. Era una buena chance. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Kostic. ¡Kinterger! Tost Ture Tost La juego profunda Courtois pone las manos y se adueña del balón Tira un pase largo Intenta con un pase largo pero le faltó precisión Kostic Rode Tira un pase largo al vacío Y acaba de salvar a su equipo Rode Abre bien el balón Es un pase que rompe la defensa Tira un pase largo Benzema Benzema con el centro Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Pelotazo largo a dividir Viene con la pelota dominada y la pica Ahí va Abre el juego hacia la derecha Tira el centro al voleo Para probar suerte Así no sirve La pelota sale por el costado Y el saque levanta Ahí 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 va Busca un compañero Pudieron forzar un saque desde la esquina Ahí Dure la saca lejos del área Zapatazo No quiere complicaciones y la saca al lateral Tony Kroos con el centro Ahí va Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Rudy A lo largo por arriba Nacho Fernández Un pase fuerte hacia adelante Dos Ginterger Dos Pase al medio Muy flojo ese centro Imposible de llegar Gran pase Ture Alaba La juega larga Benzema Va a tratar de dominarla Casemiro Tira un pase largo Ginterger Casemiro Casemiro Benzema Va por abajo Pelotazo largo a dividir Benzema Benzema Rudiger Pase largo al hueco No Muy flojo el pase Kotic Dos Va a tratar de dominarla Carvajal Abre el juego por la izquierda Casemiro Pelotazo por abajo Ahí está El balón quedó a centímetros Del palo izquierdo El arquero sabía que no hubiera llegado nunca Kinterger Kinterger Rudi Kostic Dos Rudi Viene con la pelota dominada Y la pica Al centro por abajo Nacho Nacho Fernández Benzema Está bien ubicado Para encarar Silva Muy bien jugada esa pelota No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Kinterger Kinterger Rode Dos Avanza con todo por la izquierda Tony Cross Nacho Fernández Tony Cross Abren bien el balón Ahí va el centro Va No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro La juega hacia adelante Benzema Busca un compañero Busca un compañero Nacho Fernández Tira un pase largo Pase largo Hacia la zona del córner Ture La juega por la derecha Casemiro Corta el pase Y tranquiliza Labra el sector izquierdo Buen pase Dos Rode Dos Rode Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Benzema Alaba Le pega fuerte Hacia adelante Al ras del piso Ture Rechaza el balón Para salir del auro Eintracht Frankfurt Sigue sin rematar al arco Gostec Gostec Rode Dos Ture Gostec Interger Gran pase Rechaza la pelota Bien defendida Va al centro Así desperdicia La chance Con ese centro Imprecisa Casemiro Casemiro Benzema La cruz al medio Intenta devolver Que remate Tan débil Es muy difícil Vencer un arquero Que está bien colocado Y con defensores Atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Rode Silva Casemiro Manda la pelota Hacia adelante La tira Hacia adelante Gostec Ture Pelotazo Hacia adelante Ginterger Rode La juega larga Benzema Puede generar peligro Si la baja Pelotazo Pelotazo largo A dividir Tira un pase largo Al vacío Lindo pase A ver que hace Benzema Pase al medio Ahí está Gran salvada Del arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Ginterger Dos Rode Gotich Dos Gotich Dos Infectable esfuerzo Para frenar la contra Habían quedado Muy mal parados Nacho Fernández Pilotazo largo Tira un pase largo Ture Ture Kinterger Rode Dos Ture Abre el juego Por la izquierda ¿Y quién se va a atrever A agarrar ese balón? Tony Cross Nacho Fernández Dos Vuelve a ganarla Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Dos Rode Kostich Le están facilitando Las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba Tienen que moverse mal Los laterales Tienen que desprenderse Si no Por más que toquen Y toquen La van a seguir perdiendo Kostich Manda la pelota Hacia adelante La metió por abajo Alaba Pilotazo largo A dividir Tremendo cabezazo Buen despeje Estuvo rápido Y atento Nacho Fernández Abre el juego Y lateraliza el ataque Rudiger La juega hacia arriba Viene con la pelota Dominada Y la pica Cortó el balón Ture Saca el pelotazo largo Muy bien jugada Esa pelota Saque desde la banda Pase largo Pase largo al hueco Ese balón Fue directo A las manos Del arquero Rudiger Gran pase No tiene suerte Con ese pase En profundidad Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor Jinter Gair Contagia Sus compañeros Bajando Para ayudar En defensa Y lo bien Que le quitó La pelota Limpio Con mucho Bien jugada Selequina Amarilla Dice el juez Y no hay nada Que protestar Correcto me parece Los jugadores Protestan Pero para el árbitro La decisión Está tomada Debe estar frustrado Por haber tenido Que cometer Esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado Muy solos Y tenía que cortar La jugada Sí o sí Saca la pelota Bien lejos del área Rudiger Buscó el hueco Magnífico Lo que hizo Pelota al área Señores Pero no le llega A nadie Casemiro Tony Kroos Silva Abre la defensa Con un pase Entre líneas Está generando Un buen ataque Es un pase Que rompe La defensa Dos Silva Juega la pelota Y la pica Cambio de frente Directo Un compañero Carvajal Carvajal Pani Kroos Le salió demasiado largo Kroos 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 Piri Robotazo largo A dividir Kroos Nacho Fernández Va por abajo Alaba Ahí va, abre el juego hacia la derecha Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Kostic Decide abrirla por la derecha Kostic Rude La distribuye por el costado derecho Ahí va, abre el juego hacia la derecha A lo largo por arriba Silva Hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Cruza y gana el balón perfecto Brillante señores Intergear Pilotazo largo Pani Kroos Vuelve a ganarla Nacho Fernández Uy, acaba de salvar a su equipo Ture Entra en Frankfurt De a poco se van metiendo en campo rival Pero sin generar peligro todavía La pelota salió y el saque lateral Cambio de frente Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Nacho Fernández Gran pase a través de la defensa Ah no Y eso que fue Este equipo Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar Con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Dos Busca profundo al delantero Interceptó Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Intergear Ture Busca un compañero Por centímetros No le llegó esa pelota Hubiera quedado solito Para definir Balón por el sector derecho Bien jugado Pica el balón Casemiro Eintracht Frankfurt No tuvo ni un remate al arco Nacho Fernández Pase largo al hueco Esta jugada fue brillante Con gran disparo Ese pase fue espectacular Qué forma de desperdiciarlo Alaba Pony Cross Va a tratar de dominarla Corre a toda velocidad Por la derecha Tira un pase largo Tira un pase largo Carvajal Manda la pelota Manda la pelota hacia adelante Pony Cross Dost Le tiró la carrocería Encima para ganarle el balón Bien defendido Rude Casemiro Alaba Decide abrirla por la derecha Ture Intenta un pase al vacío Abre muy bien la defensa Con este pase Tira un pase largo Al vacío No tiene suerte Con ese pase en profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Un cabezazo Tibio Tibio La pelota sale por el costado Y es saque de banda Viene con la pelota Dominada Y la pica Viene con la pelota Viene con la pelota Viene con la pelota Silva Gran pase Nacho Fernández Tira un pase largo Hacia adelante Nacho Fernández No tiene suerte No tiene suerte con ese pase en profundidad Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Rudiger Casemiro La saca larga hacia afuera Saque desde la banda Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo a dividir Casemiro No quiere complicaciones Y la saca al lateral Ture La saca lejos del área Tiró Bien ahí el arquero Fenomenal El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajarla Pase largo al hueco Silva Rode Muy bien jugada esa pelota Manda la pelota hacia adelante Cari Casemiro La juega larga Interger Dos Firme el despeje Pelota al lateral Carvajal Juega una pelota larga Hacia adelante Víxima Le faltó precisión Con la cabeza Costich Ginterger Rode Ture Rode Pelota arrasante Otro centro más Andrés Silva Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar De un compañero Busca un compañero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Dos Tira un pase largo Al vacío Me parece que la quiere Engachar para adentro Casemiro Está habilitado Pelotazo por abajo Ahí está Resuelve Mientras el centro Perfecto Estuvo cerca del gol Un centro ejecutado Con maestría Y gran precisión Descolocó A toda la defensa Lástima Que al disparo final Le faltó dirección Saque desde la banda Carvajal Nacho Fernández Álava Tira un pase largo Revientan el balón Abre la defensa Con un pase entre líneas Al centro por abajo Tiró el centro Al voleo Para probar suerte Así Así nos sirve Pelotazo Hacia adelante Dos Kinderger Dos La juega Hacia adelante Abren el juego Con ese pase Le pegó No más Qué feo Casemiro Tira un pase largo Hacia adelante Pelota Arrasante Así desperdicia La chance Con ese centro impreciso Rode Manda la pelota Hacia adelante Ture 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 Lito pase A ver qué hace Rode Le faltó precisión Para definir Qué bien se anticipó A los defensores Para cabecear ese centro Un esfuerzo Que quizás Hubiera merecido Un poco más La cruzan al medio Manda la pelota Hacia adelante Hubo un poco De indecisión En ese ataque Y la terminaron Perdiendo No pueden llegar Al área rival Kinderger Linda corrida Por la izquierda A ver qué pasa La juega profunda Ture Pelotazo largo A dividir Tapa el arquero Con un manotazo Salvador Gran salvado Del arquero Esta no es Una atajada cualquiera Vinci Máñez Toni Kroos. Nacho Fernández. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Rode busca a los delanteros con un pelotazo. Álava. Ture la tira larga hacia el banderín del córner. ¡Ale, ale, ale! ¡La patina! ¡La patina! ¡La patina! ¡La patina! Silva. Rudiger. Casemiro. La juega hacia arriba. Recibe el pase en el área. Kostic. Es un pase que rompe la defensa. Nacho Fernández. Pilotazo largo. Rode. Dos. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. ¡Ale! 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 Manda la pelota hacia adelante. Cortó justito el pase. ¡Ale! 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 ¡Biensema! ¡Casemiro! ¡Biensema! ¡Nada de qué preocuparse! Estaba demasiado lejos para intentar un tiro directo, no era sencillo. Había varios delanteros esperando el centro. Lo mejor era buscar un compañero. Pase largo hacia la zona del córner. Saca la pilota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Dos. Rudy. Tira un pase largo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Silva. Allí avanza con todo. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. El árbitro le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. El centro por abajo. El centro por abajo. Señores, es saque de arco. Ture. Todo muy parejo entre ambos equipos. Casemiro. Manda la pelota hacia adelante. Finalmente, el arquero tiene el balón. Ture busca el delantero. A ver si lo encuentra. Y levanta la pelota. Ahí está. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Dos. Silva. Vuelve a ganarla. Nacho Fernández. Kostic. Y sí, se vería venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Tira al centro. Quita el impito. Dos. Rode. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Gran pase. avanza bien con el... Falta clara. Silva. Avanza. No lo puede parar. Carvajal. Busca los delanteros con un pelotazo. Carvajal. 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 Pase al medio. Tira un pase largo. Rode Andrés Silva tenía la marca muy encima y en cuanto quiso girar la perdió quizá era mejor descargar en un compañero Ture Vince McMahon Rudiger Alaban Nacho Fernández Abren bien el balón allí va el centro Rode otro centro más no llega nadie ese balón y se diluye la jugada vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro la metió por abajo labra el sector izquierdo buen pase era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atenta tira un pase largo al vacío Casemiro no tiene suerte con ese pase en profundidad el pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo Gutich Rudiger Nacho Fernández manda la pelota hacia adelante Kinterger 2 Nacho Fernández recupera la pelota la garra de Bolía a ese remate de lejos le faltó precisión se esforzó mucho para dominar la pelota pudo haber sido un golazo traba presiona recupera el balón Gutich abre el juego por la izquierda bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro pilotazo largo a dividir corre y sigue ahí va muy buen control Tony Kroos pilotazo largo Benzema pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición traba presiona y recupera el balón no hubo goles por ahora es cierto pero los dos equipos contaron con muchas chances para convertir Rudy Rudy dos pelota arrasante ah bueno ha que tirar el centro se sacó la pelota de encima Tony Kroos Benzema buscará el centro por la derecha Benzema tira un pase largo Benzema Benzema a lo largo por arriba intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival para mí es saque de meta Kinterger Silva labra el sector izquierdo buen pase atención así viene el centro tiro libre por esa dura falta para mí era una amarilla cantada bueno el árbitro entiende que no era para tarjeta Pani Kroos Benzema abre muy bien la defensa con este pase Dure dos y busca que avance por la izquierda están complicando al lateral Rudy tiro el centro al voleo para probar suerte así así no sirve no quiere no quiere complicaciones y la saca al lateral lindo pelotazo largo por afuera Casemiro manda la pelota hacia adelante pase largo el hueco nos vamos al descanso final del primer tiempo después de 45 minutos todo se mantiene tranquila cero y cera comienza la segunda parte de este encuentro con Combo Plus vos y tu familia van a poder disfrutar de Disney Plus y Star Plus un precio único estás esperando suscríbete ahora allí van despejando el peligro Nacho Fernández Casemiro la tira larga hacia el banderín del córner Kostich la juega bien hacia adelante Benzema abre muy bien la defensa con este pase Benzema con el centro va señores es saque de arco Manny Cross Rudy vuelve a ganarla Ture Ture pase largo el hueco que lástima era buena Alaba abre el juego con el pelotazo Benzema Benzema cross cross ese fue un buen intento por abajo buen remate rasante justo donde los arqueros más les cuesta Ture Ture busca profunda delantero interceptó anunció anunció demasiado el pase le facilitó la tarea al defensor decide abrirla por la derecha saque desde la banda la metió la metió por abajo a donde le pegó ese muchacho esto será Azaque lateral. Silva. Kostic. Intenta un pase al vacío. Allí va, tiene el buscapié. Nacho Fernández. Benzema. Uy, 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 sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no... Rode, tiene a su marcador respirándole en la nuca. Es que hizo mucho daño por ese costado. No le estaban encontrando la vuelta para frenarlo. Pelota arrasante. Nacho Fernández. Kostic. Queda poco por jugar y sigue sin sacarse diferencias. Bunny Cross. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Dost recupera la pelota. Ture vuelve a ganarla. Tiro. Ture Tira al centro Así desperdicia la chance con ese centro impresilla Carvajal Manda la pelota hacia adelante Por centímetros no le llegó esa pelota Hubiera quedado solito para definir Tira un pase largo hacia adelante Es de manos Casemiro Esto sigue 0 a 0 Casemiro Busca a los delanteros con un pelotazo Tira un pase largo al vacío Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada Carvajal La juega larga cerquita del córner Gran jugada Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro No llega nadie ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con su compañero por ese mal centro Kostic Kinterger Kinterger Rode Kinterger Rode Ture Justito intercepta y corta ese avance Así la va sacando fuerte hacia adelante Pani Kroos va con todo por la derecha Abre el juego con ese pase Rechaza la pelota, bien defendido Pelotazo hacia adelante Rudiger Trang Pelotazo largo a dividir Silva Kostic La cruzan al medio Traba, presiona y recupera el balón Tony Kroos Rudy Kostic Kostic Pilotazo largo Kinterger Dure Dure La juega hacia arriba Rude La juega profunda Saca el pelotazo largo Kinterger La juega hacia adelante Silva Silva Abre el juego por la izquierda Nacho Fernández Nacho Fernández La tira larga Es el banderín del córner Ahí va Ahí va, está habilitado Ahí va, está habilitado Ah bueno, más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Kostic Kostic Kinterger Labra al sector izquierdo Buen pase Tony Kroos Tony Kroos Nacho Fernández Casemiro Ahora buscan atacar por el sector izquierdo La cruzan al medio Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así, así no sirve Rudiger Tiro libre por esa dura falta Venga para acá, le dice el árbitro De tarjeta amarilla Los jugadores protestan Pero para el árbitro la decisión está tomada Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Eintracht Frankfurt Esta vez sale ileso del peligro Pero si siguen regalando tiros libres desde esa posición Tarde o temprano lo van a lamentar No quiere complicaciones Y la saca al lateral Para el centro Tire Tire Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición La tira hacia adelante Panicross Y levanta la pelota Hustic Kutic Rudiger Bone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Intercepta justo ese balón Y corto, buen avance del equipo rival. La juegan profundo por afuera. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Estaba adelantado, pero es un llamado a atención para el equipo rival. Si no están concentrados, un pelotazo como el de recién los puede dejar muy mal parados. Lindo pelotazo largo por afuera. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Decide abrirla por la derecha. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Carvajal abre el juego por la izquierda. A lo largo por arriba. Es saque desde el córner. Va el cabezazo. La pelota milagrosamente no entró. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. El balón va hacia el otro lado. Saque desde la banda. Benzema. Es una falta clarita, mi amigo. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Entra en Frankfurt. Casemiro. Benzema. Puede generar peligro si la baja. Interger. Ture. Manda la pelota hacia adelante. Benzema. Están desaprovechando lo que podría ser la última oportunidad. Tienen que atacar por los laterales. O colocar la pelota en el área para que alguien la empuje. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Interger. Interger. Se salva. Lissaca del allón al corner. Interger. 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 Ture. Interger. 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 Ture, Silva, pica el balón. Intenta un pase al vacío. Ah, bueno, lo agarró muy feo en esa zona. ¿Fue penal? Lo derriban dentro del área. Y sí, es penal. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Qué error tremendo! Y ahí se va la gran oportunidad. Y con ella la esperanza de conseguir algo más en este partido. A ver quién va. Dos. Silva, dos. Va por abajo. Silva juega el balón hacia atrás. Y vuelven a empezar. No, 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 no Estamos en el tiempo adicionado Y esto sigue 0 a 0 Pelotazo largo a dividir Benzema Ture vuelve a ganarla Kinderger Dos Tira un pase largo Nacho Fernández Qué boleta tiene este jugador No se la pueden sacar Falta Clara El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Allí desperdice la chance con ese centro imprecisa La cruzan al medio Casemiro Lindo pelotazo largo por afuera Esto será saque lateral Ture Dos Rode Kostic Kinterger A lo largo por arriba No quiere complicaciones Y la saca al lateral Y la saca al lateral Y la saca al lateral Y así la va sacando fuerte hacia adelante No quiere complicaciones Y la saca al lateral Kinterger Kinterger Rode Siempre está bien ubicado para recibir A ver si le aguanta No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Kinterger Manda la pelota hacia adelante Llega y corta la jugada Magnífico Y de todas partes este señor Cortaron justito esa pelota Era una buena chance Pelotazo largo a dividir Silva Benzema Ture Tira al centro Rechaza la pelota Bien defendido Rode Gran pase a través de la defensa Como se tiró Cabezazo Pero le erró al arco Traba Presiona Y recupera el balón Kostich Ture Kostich Mete con todo Y saca el balón Es lateral Carvajal Revienta la pelota Bien lejos No, no Esa no es la manera Van a tener que buscar otras variantes para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita la tarea a los defensores Tira un pase largo Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Y si Era previsible Tuvo varias chances de gol Y le estaban dando demasiados espacios Si no lo frenan en algún momento La va a invocar Pase largo al hueco Impecable esfuerzo para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con su compañero Por ese mal centro Nacho Fernández No quiere complicaciones Y la saca al lateral Atención Puede terminar en gol Muy mal remate Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición La tenía servida en bandeja Y la desaprovechó El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Ture Rudiger Lee bien la jugada Y corta ese pase Benzema Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Siguen atacando con profundidad Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Kinderger Todavía ninguno pudo abrir el marcador La cruzan al medio Y de manos Carvajal Benzema La juegan profundo por afuera Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Casemiro Casemiro Ture La tira hacia adelante La tira hacia adelante Abre bien el balón No quiere complicaciones Y la saca al lateral Qué calidad Le metió por abajo Era buena Faltó precisión nomás Ah bueno Hay que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Busca el delantero A ver si lo encuentra Custic Busca profundo al delantero Interceptó Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega ¡Rudy! ¡Rudy! No quiere complicaciones Y la saca al lateral Ture Abre el juego con el pelotazo Rudiger Nacho Fernández Ture Recupera la pelota Dos Gostic Ture Pelota arrasante Casemiro Manda la pelota hacia adelante Bien interceptado Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Ture Gostic Tira un pase largo al vacío Casemiro Gostic Gostic Señores, entramos en el último cuarto de hora. El centro por abajo. Balón largo hacia adelante. Tira al centro. Así va, tiene una gran chance. Uy, 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 sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no, la juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Pase al medio. Rudiger. El balón va hacia el otro lado. Benzema. Traba, presiona y recupera el balón. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Rudiger. Dos. Benzema. 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 Casemiro. Dos. Tira un pase largo. Intenta un pase al vacío La juega profunda Silva Rudiger Busca a los delanteros con un pelotazo Benzema Avanza por la izquierda Y ahora, ¿quién lo para? Ture Vuelve a ganarla Ahí va el centro Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Nacho Fernández Despeja la pelota Por el momento los defensores Imponen a los delanteros A ver si alguno muestra Un poco de rebeldía Sobre el final Clip y gol Carvajal Álava Pilotazo largo Dos Rudy Despeja sin complicaciones Abrazaje de manos Al centro por abajo Muy flojo ese centro Imposible de llegar Alaba 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 La selección Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Busca un compañero Casemiro La saca larga hacia afuera Ah que lindo lo que hizo Rechaza el balón para salir del auto Pelota al área señores Pero no le llega a nadie No quiere complicaciones Y la saca al lateral Pelotazo hacia adelante Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Benzema con el centro A donde le pegó ese muchacho La defensa estuvo bien En ponerle varios jugadores encima Para que rematar incómodo Dos Busca ese pelotazo largo Rudy Carvajal Benzema Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Al centro por abajo Muy flojo ese centro Imposible de llegar Benzema Benzema De la que se acaban de salvar Muchachos Interger Pelotazo largo a dividir Alaba Manda la pelota Hacia adelante Tira un pase largo Al vacío Rudy Rude Tost Rude Es buena la presión En la mitad de la cancha No lo dejaron acercarse Al área Y terminaron forzando el error Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Real Madrid Calón largo por arriba Pase largo al hueco Impecable esfuerzo Para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Costich Gran pase Uy Acaba de salvar a su equipo Le cuesta entrar en juego Tiene un hombre encima Todo el tiempo El técnico se cansó De que lo dejaran tirar centros A su antojo Hizo Lo que Se le dio la gana Por ese sector Para mi gusto Tardaron demasiado En contenerlo Silva Busca un compañero Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Costich Seguimos 0 a 0 Señores Yo confío En que un gol Nos van a regalar Le metió por abajo Qué buen quite de pelota Tira un pase largo Tira un pase largo Tira el centro Otro centro más Cortan el centro Tira un pase largo Al vacío Benzema Real Madrid Casemiro Abre el juego Con el pelotazo El partido Sigue 0 por 0 Pase al medio Casemiro Saca el pelotazo largo Tremendo Tremendo como se le tiró Están muy preocupados Los compañeros Miren como se acercan A ver qué le pasó Y el jugador Sigue caído Ture La cruza en el medio Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Cómo se tiró Costich Revienta la pelota Bien lejos Carvajal Abre el juego Por la izquierda Traba Presiona Y recupera El balón Abre el juego Y lateraliza El ataque Balón largo Hacia adelante Benzema No quiere Complicaciones Y la saca Al lateral La mandala La mandala La mandala La mandala Pase Manda la pelota Hacia adelante Corta el balón Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien Enricado La juega Hacia adelante Labra el balón largo Labra al sector izquierdo Muy pase Va por abajo Va por abajo Va por abajo Kinterger El balón va hacia el otro lado Rudiger Carvajal Nacho Fernández Nacho Fernández Nacho Fernández Pilotazo largo Le ponen el cuerpo Para moverlo Está muy tranquilo Con la pelota Ture Vuelve a ganarla Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Ahí está Ahí está La pelota Se fue muy desviada Está claro Que quieren aprovechar El desorden Que hay en la defensa El arquero No le pasó nada Nada bien Con ese remate Casemiro Carvajal Rudi La juega profunda Manda la pelota Hacia adelante Carvajal Abre el juego Por la izquierda Al ras del piso Así desperdicia La chance Con ese centro impreciso Y se fue un buen intento Por abajo Si no se desviaba El arquero Iba a estar en graves problemas No se desviaba 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 ¡Gran pase! Tony Cross, ahí va, abre el juego hacia la derecha. Tony Cross, abre el juego por la izquierda. Tira un pase largo al vacío. Tony Cross, pase al medio. Pelotazo largo a dividir. Dos, tira al centro. Busca un compañero. Esta puede ser buena, ¡ay, ay, ay! ¡Qué lástima, una pena! Álava. Carvajal. Rudy. Silva. Rudiger. Carvajal la distribuye por el costado derecho. Bien jugada hacia la esquina. Tira el centro al voleo para probar suerte. Así, así no sirve. A los largos, por arriba. Ah, bueno. Qué pase, ¿no? No llegó nadie. ¡Biense más! ¡Casemiro! ¡No! Muy flojo el pase. Tira un pase largo. Eintracht Frankfurt. Pase largo hacia la zona del córner. Va por abajo. Tira un poco. ¡Kinterger! Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Hace largo por arriba de todos. Lo inciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Estaba teniendo demasiadas libertades por ese costado. Desbordó y tiró centro cada vez que quiso. Tenían que ponerle un freno. ¡Rode! Ahora me pregunto, ¿de qué le sirve mantener la pelota a la mitad de la cancha sin siquiera intentar avanzar? Un poco de ambición, muchachos. Pinsima recupera la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Dos. Rudy. La saca larga hacia afuera. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Al centro por abajo. Corre a toda velocidad por la derecha. Nacho Fernández. Trapp pone las manos y se adueña del balón. Interger. Dos. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Estos ataques lentos y previsibles. Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Allí avanzó con todo. ¡Benzema! ¡Gol! ¡Gol! Benzema hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil. Pero él hizo que pareciera sencillo. Real Madrid. Pega primero y se pone uno a cero. Es un premio la perseverancia. Pero no confiarse. Resta mucho por jugar. Lindo pelotazo largo por afuera. Van despejando el centro. Fue buena la intención. Pero no acertó. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Dos, la saca larga hacia afuera. Dos, la saca larga hacia afuera. Magnífico lo que hizo. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y ya en la posición. Ven. Benzema. Gana el balón poniendo la pierna. Limpito el quite. Abre el juego y lateraliza el ataque. Atención. Va al centro. Rüdiger. Carvajal. Ture. Manda la pelota hacia adelante. Atención. Gran pase a través de la defensa. Lo dejaron solo. Ahí está. Ese fue un excelente pase en profundidad. Absolutamente pensó muy bien la jugada para quedar mano a mano con el arquero. Silva está bien ubicado para encarar Kostic. Balón largo hacia adelante. Rode. Andrés Silva tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Casemiro. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Traba, presiona y recupera el balón. Pelotazo largo a dividir. Rode. Ture. Abre el juego con ese pase. Que pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Nacho Fernández. Nacho Fernández. Es un pase que rompe la defensa. ¡Abre el juego con ese pase! Vostich. 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 Muy bien jugada esa pelota. Cambio de frente. Quinterger No quiere complicaciones Y la saca al lateral Pase largo hacia la zona del córner Quedó habilitado Pase al medio Ahí está Ese debió haber sido el gol del empate Se apresuró un poco Tenía mucho más tiempo Claro que desde acá arriba Todo parece fácil Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Labra al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío Rode Pilotazo largo Silva Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Ponecross Nacho Fernández Alaba Ponecross Benzema Rode El balón va hacia el otro lado Ponecross La metió por abajo La metió por abajo Interger El árbitro Mirando su cronómetro Rechazan el centro Nacho Fernández Nacho Fernández Tony Cross Casemiro Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo Sigan así muchachos No desperdicien el esfuerzo Alaba Un pase fuerte hacia adelante Benzema Kostic Rode Ture Dost Hinterger Eintracht Frankfurt Tiene el panorama muy complicado Quizás puedan tener una chance más En el fútbol nunca se sabe Ponecross Rudiger Casemiro Bostich Intenta un pase al vacío Benzema Casemiro Mucha habilidad para escaparse Centro al área Rechazan el centro Otro centro más Adelantado por un poquito nada más Muy fina la jugada Benzema A esta clase de goleadores Les basta una Una ocasión para liquidarte Ponecross Y sigue chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Pase largo al hueco Atención puede terminar en gol ¡Gol! 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 Señores ampliaron la ventaja Dos goles Qué bien hizo la pausa Para no quedar enganchado Estaba perfectamente habilitado Viene en el triunfo asegurado Benzema Benzema Recupera la pelota Tony Kross Mete con todo Y saca el balón ¡Es lateral! A lo largo por arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega ¡Ture! La juegan profundo por afuera Busca al delantero A ver si lo encuentra Traba Presiona Y recupera el balón Rechaza la pelota Bien defendido Bien jugada Hacia la esquina Van centro Va Carvajal Juega una pelota larga hacia adelante Mite la pierna y gana la pelota Tira un pase largo Kostich La pelota sale por el costado Y el saque de banda Nacho Fernández Tony Kross Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Aclaremos Que lo intentaron Con todo lo que tenían Pero igual se van con las manos vacías Hoy jugaron bien ¡Suscríbete al canal! So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we found So you and I were safe and so on And we just slow down For you and I were safe and so on For you and I were safe and so on We were on the run We were on the run Rockin' round the clock Now all we need is right here In front of us In front of us So can we just slow down So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down We need to slow down And waste the love we found For you and I were safe and so on Can we just slow down Can we just slow down Can we just slow down It's another day I don't know the day You say I need to change the field That you need to slow down Cause you're so fine We're learning time and so on Find things like love Like you need them Save the time Save the time Save the time